Para otra, un, dos, tres. Con el objetivo de seguir promoviendo la integración social laboral de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual, la presidenta Edith Sonora, Ivec Dagnino de Padrés, inauguró la cafetería Buena Vibra, del centro ocupacional Manos a la Vida. La primera dama mencionó que a un año de la apertura del centro Manos a la Vida, se atienden a 37 jóvenes y adultos con síndrome de Down y discapacidad, y se trabaja intensamente en capacitarlos para que puedan integrarse al mercado laboral a través de varias terapias ocupacionales muy importantes con las que este grupo de personas se puede enfrentar a la vida real. Hace un año que inauguramos este centro Manos a la Vida para vindrar capacitación a las personas con discapacidad, con el objetivo de desarrollar sus habilidades, mejorar su autoestima, apoyando su integración familiar, social y laboral. Estos jóvenes tienen los mismos derechos y oportunidades y deben desarrollarse en un ambiente de respeto y equidad. Por eso ahora podrán trabajar en aspectos laborales como la tarea de un mesero, encargado de limpieza, actividades de jardinería y administrativas, así como atención a clientes. La cafetería es un taller que complementa la capacitación laboral que ofrece el centro ocupacional Manos a la Vida, para que los jóvenes puedan realizar sus prácticas laborales, conocimientos y conductas en un entorno real. Aquí tienen una excelente opción para venir a tomar café, una excelente opción, porque sé que todos trabajan de esa manera, que parte del trabajo de ustedes es siempre tomarse un cafecito y qué mejor que hacerlo en esta cafetería, donde serán atendidos por nuestros niños con síndrome de edad y discapacidad intelectual, para que ellos así, que les den la oportunidad, que aprendamos esa parte que nos corresponde a nosotros, abrir las puertas, estar más cerca de estas personas que de repente nos quedan excluidas. Los ingresos que se capten a través de la cafetería serán destinados al 100% en las necesidades propias de los talleres ocupacionales del centro. Con imágenes de Christopher Palafox, para El Imparcial.com, Rubén Cepeda. Gracias.